Arroz Quisiera no tener nada Oye Anda Para Saúl Valdés Saúl Valdés El don de Tepito Ahora Hay mujeres que tan solo Vayan en busca de placeres Ellas ven de su cariño A ver Godínez Hoy Ándale Sabor ¿Cómo dicen? Anda ¿Cómo se llama? Tanto tienes tanto vale nada Tienes nada vale Ahora Tanto tienes tanto vale nada Tienes nada vale Quisiera no tener nada Y vendría en su corazón Porque a mi todo me ha dicho Que siempre he tenido un precio Ahora Tanto tienes tanto vale nada Tienes nada vale Ajá Tanto tienes tanto vale nada Tienes nada vale Tienes nada Mujeres que buscan... Tiene... Eso es lo que era Tanto tienes tanto vale nada Tienes nada vale Sabor para... Para Juan Hernández Que venga el sabor Ahora Para Freddy La voz A ver, gotines Para Juliana La banda presente, gracias Ahora Toda la banda de sonido para Ramás Merito Cedillo Ahí va Con sabor Al peñón de los vallos Loco de Alcuato Ciudad de la Cumbia Ahí va De las consentidas de poder esperar para ustedes hoy Tanto tienes tanto, vale, nada Tienes nada, vale Dice Tanto tienes tanto, vale, nada Tienes nada, vale Ahí va Mira que sabor Tanto tienes tanto, vale Tanto tienes tanto, vale Tanto tienes tanto, vale Tanto tienes tanto, vale, nada Tienes nada, vale Tanto tienes tanto, vale, nada Tienes nada, vale Para José Pérez Toda la ropa sonido para ti Toda la ropa sonidera También de Tijuana Rafa León Manuel Becerra Esperanza Tanto tienes tanto, vale, nada Tienes nada, vale Ah, mira, ya llegó la cotizada de Tennessee Tienes nada, vale Tienes nada, vale Ahí va, ahí va Para Juliana y el Maruchas Todos los primos SH Familia Serrano Cuchillo del sabor Se acaba De las consentidas del Rey de la Cumbia En México Hoy Para ustedes Tienes, tienes, tienes